Aquí la información de las telenovelas. Fue a mediados de octubre del 2014 cuando Pedro Fernández decidió abandonar el papel principal de Hasta el fin del mundo. Los rumores fueron achacados a que su esposa no soportaba que las escenas románticas con Mayuri de Sousa fueran subiendo de tono, así que el cantante presentó su renuncia al proyecto después de que fue uno de los protagónicos mejor pagados por Televisa y más aún después de que la producción logró compensarlo pagándole unas primas adicionales de que se cortara el cabello. El final del melodrama ya se está escribiendo y grabando en el actual periodo y ahora se dice que desgraciadamente tendrán que repetir varias escenas de flashback donde se van a ir al pasado con el personaje de David Cepeda y entonces tendrán que repetir varias cosas que se hicieron en su momento por Pedro Fernández. Se sabe que han arrancado las grabaciones finales del melodrama y que eso lo ha complicado todo. Sin duda la salida de Pedro complicó esta historia de Nicandro Díaz. En más información, aunque muchos medios de comunicación han asegurado que Niurka Marcos tiene un pie dentro de Televisa, la vedette se sincera con el diario Basta y dice la verdad. Hay muchos rumores, igual que hubo en el pasado, de que iba a regresar a Televisa, creo que eso lo detonó la entrada de Emilio. Por lo tanto, y para callar los rumores, la cubana confesó para dónde quiere girar el timón del barco correspondiente a su carrera televisiva. Estoy en pláticas con Telemundo y me encantaría porque me encanta lo que está haciendo, estoy enajenada con ese nuevo formato de series, eso es lo que quisiera hacer, cine o series, fue lo que dijo Niurka, a quien pronto podríamos ver en la pantalla de los Estados Unidos. La productora Carla Estrada concluirá en breve su ciclo como responsable del matutino hoy, debido a que Televisa desea su regreso al mundo de las telenovelas, confirmaron fuentes de la televisora al diario Basta. De acuerdo con los datos obtenidos, la permanencia de Estrada en la referida emisión es cuestión de meses, pues Televisa ya tiene listo su nuevo proyecto. Carla continuará hasta julio o agosto, pues ya decidieron que debe producir la próxima telenovela estelar de la empresa, es decir, la encargada de sustituir a lo imperdonable. Y bueno, Estrada inició labores como productora en Hoy, en el 2013, en sustitución de Carmen Armendariz, esta última fue candidateada por los directivos de la cadena para regresar al matutino, pero el equipo de la productora Carmen Armendariz ha estado trabajando para realizar un nuevo melodrama en Televisa. El año pasado se decía que realizaría el refrito de Bianca Vidal, original de Inés Rodena y que protagonizó Edith González. Esta historia en sí era una adaptación que posteriormente se realizó en Televisa como María José con Claudia Ramírez. Ahora Carmen se dice estar trabajando en un refrito de otra telenovela que Edith realizó en el pasado, Palabra de Mujer, la historia original que bueno, pues fue un éxito y ahora se dice que podría hacerla Carmen Armendariz. En más información, esta semana se estrenó Amores con Trampa por Univisión, pero mutilada. Todos recordemos la primera escena de la producción de Emilio La Rosa en donde vemos al personaje de Eduardo Yáñez ayudando a su vaquita a parir a su becerro, pues a los editores de Univisión les pareció grotesca esa escena y la editaron. Eso no es lo más controversial. Lo controversial fue el comentario que emitió Eduardo Yáñez a través de Twitter. Todos los compañeros de Amores con Trampa pedimos una disculpa al público de Estados Unidos porque Univisión ha mutilado nuestra historia. Eduardo Yáñez. Angelique Boyer podría regresar a la pantalla chica multiplicada por tres en un refrito de lazos de amor, según la columna de Pepillo Origela, protagonista de Lo que la vida me robó. Es una de las candidatas para dar vida a las trillizas que Lucero realizó hace algunos ayeres. La otra actriz que está contemplada es Michelle Renaud, que actualmente vemos en la sombra del pasado. Origel también menciona que son dos los productores que quieren realizar este remake, que son Angelinesma y Salvador Mejía. En más información, Gabriel Soto se perfila para participar en la nueva versión de la telenovela Simplemente María, de la que se rumora Maite Perroni podría ser la protagonista. El actor confirmó que espera una reunión en breve con la producción de Nacho Sada. Recordemos que con él estuvo en la telenovela Un Refugio para el Amor. Esta historia en 1989 la protagonizó Victoria Rufo, Manuel Zaval y Jaime Garza. En el caso de Maite Perroni no ha declarado nada al respecto y mucho menos ha confirmado su participación, pero los fanáticos ya esperan la telenovela, pues confían en que Maite sea la candidata perfecta para protagonizar Simplemente María. En más información, uno de los temas más comentados de esta semana en los pasillos de Televisa es la formación del elenco de la nueva telenovela titulada tentativamente El lenguaje del amor, la versión 2015 de la historia que conocimos en el año de 1988 como Amor en silencio. Los rostros que le darán vida a esta producción a cargo de Carlos Moreno con la adaptación de Marta Carrillo y Cristina García están por definirse. Algunos actores ya los mencionamos aquí en algunos videos. Pero entre los confirmados están evidentemente Camila Sodi, Alejandra Barros, Leticia Calderón y Arturo Peniche. Para otros personajes se llevan a cabo algunas pruebas en Televisa, como por ejemplo Lisette, Marta Julia, Charisit, quienes son las candidatas para el papel en la versión original que hacía Olivia Bucio, la madre de los hijos, fuera del matrimonio del protagonista Maduro. Para los galanes de la protagonista en su primera etapa están Alfonso Dosal, Brandon Peniche y Osvaldo Benavides. Cada uno de ellos compartió el set con Camila. Para una de las villanas se llamó a Gloria Aura y ya la experimentada en el género Laura Carmine. En segundo día de pruebas llegaron otros famosos como Andrea Torremo, ahí César Ismendi, Juan Pablo Gil, José Pablo Minor, Ernesto D'Alessio, José Carlos Ferrera, Mariano Palacios, Jorge Gallegos, Claudia Trollo, Socorro Bonilla, Jorge Gallegos y Luis Fernando Peña. Entre otros la dirección será a cargo de Lili Garza. Así que hasta el momento todavía no se define por completo el elenco de El Lenguaje del Amor. Eso es lo que se dice hasta el momento en información de telenovelas ¿Quieres ver más de nuestros videos? Dale click a la pantalla Niños famosos de Hollywood antes y después Actrices que dejaron las telenovelas, la parte 1 y la parte 2 Dale click al video que te interese y te llevará directo a la información Yo quiero que te lleve más mi opinión. No te olvido. No te olvido. No te olvido. Gracias.